Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. El extraño y subvalorado film Malpertius dirigido por el cineasta belga Harry Carmel fue estrenado en 1971. Su protagonista es Casavius, un villano que retiene cautivas a sus víctimas en los interminables pasillos de un edificio gótico en ruinas. De allí difícil resulta escapar y el cautiverio persiste en marcas corporales que no perdonan. La monstruosa criatura que actúa salvajemente recuerda a otros tétricos relatos de época como la leyenda del jinete sin cabeza o pacto de lobos, ambas estrenadas entre fines de los años 90 y comienzos de los 2000. El belga Harry Carmel elabora el misterio como un fino maestro del género, extrayendo gran parte de la atmósfera conseguida de su portentoso diseño y composición surrealista. La intriga teje un patrón serpenteante, adaptando la novela de John Ray. Encerrada en su propio laberinto de mitología griega, se trata de una película maldita que ha desaparecido con el tiempo desde su inédita proyección en Cannes. Mejor nivel de reconocimiento tuvo el autor con la impresionista Hijas de la oscuridad. Sin embargo aquí favorece al clima logrado la adornada partitura del reconocido George Deleur, favorito de la Nouvelle Valle. Fluye tórrida la imaginación en pretencioso aire barroco, conformando Malpertius una identidad sustentable en la onírica invención de un cineasta original como pocos. El desenlace elegido no puede ser más escandaloso y devastador. Esta cinta de culto cuenta con la participación especial de un patriarcal Orson Welles. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.